Ciudadanos continúan dejando escombro en diferentes puntos del municipio, mismos que ya se han convertido en tiraderos clandestinos y están plenamente identificados por el gobierno municipal. A pesar de las múltiples campañas de limpieza realizadas por el gobierno de Salamanca y por el señor Juan Manuel Díaz, existen aún habitantes sin generar conciencia y echan a perder el trabajo de limpia que se han llevado a cabo. Nuestro municipio, desgraciadamente, tiene décadas con el problema de la contaminación y de la basura en sus calles. De acuerdo con la opinión pública, es lamentable ser una de las ciudades más sucias de México. Y esto no va a cambiar si no se crece la educación, la conciencia, el respeto, la identidad y pertenencia en la gente que realiza estos actos de arrojar escombro o basura en cualquier parte de la ciudad. De acuerdo con información emitida por la Dirección de Información Municipal, algunos de los tiraderos clandestinos ubicados por la Dirección de Servicios Públicos son los siguientes. El Tren Sardinas, desde la Ampliación Cazadora hasta la Colonia Alvergel, la Calle Sol, Calle Hidalgo, Colonia Nativitas, Calle Matamoros y la Calle Veracruz, por citar algunos ejemplos. Dicha Dirección de Servicios Públicos, encabezada por Alejandro Meneses, comentó que se están tomando cartas en el asunto, pues a pesar de las diversas invitaciones que se han realizado a la población en general a no tirar basura ni escombro en ningún punto de Salamanca, siguen haciéndolo a todas horas del día. Es por ello que en la Dirección de Medio Ambiente ya se trabaja para multar a la gente que cometa esta falta. Sin duda, erradicar este problema es un colosal reto para la actual administración, pero de acuerdo a la fuente oficial de la Presidencia Municipal ya se están realizando faenas en las que está involucrado el apoyo de varias dependencias como la Policía Municipal con vigilancia en diversos puntos. Esto servirá para sancionar a quienes cometan dichas acciones. La imagen urbana y la creación de conciencia es tarea de todos los salmantinos. Es de primordial importancia no tirar basura en las calles y enseñarle a las nuevas generaciones que los desperdicios se deben depositar en su lugar y no en las aceras o parques y jardines del municipio. Con un trabajo arduo, en algunos años se podría mejorar este contexto que por ahora es desolador. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.